En estos momentos, pues la situación es caótica para el caficultor. Mientras una taza de café se cotiza muy bien en el mercado de cafeterías y restaurantes, no es lo mismo para quienes se encargan de su siembra y cosecha. Y es que para ellos, los últimos meses han significado una drástica caída en el precio del quintal a nivel internacional. Este año comenzamos, digamos, con 130 dólares, por ahí más o menos, y vino bajando, bajando, hasta llegar a menos de 100 dólares. Una caída del 23% en nueve meses, de acuerdo a la Asociación Cafetalera de El Salvador. Esto sumado a que la arroya sigue afectando los cafetales, el cambio climático y las dificultades para acceder a créditos han llevado a los productores a una profunda crisis, que temen se agudice de no tomar acciones. El establecimiento de relaciones diplomáticas con China Popular es para los pequeños cafetaleros una esperanza. Se negocie 400 millones de dólares que sirvan para reestructuración de deuda de todos los caficultores y para renovación de café. Quieren además que las variaciones del precio no dependan de la fluctuación en la bolsa de valores, por lo que piden al gobierno. Mecanismos de transacciones que incorporen de manera adecuada la realidad de los diferentes tipos de café, desligándose de la dinámica de los mercados financieros. Finalmente consideran necesario incentivar el consumo de café nacional, ya que de acuerdo a sus estadísticas, más del 30% del café que se consume en el país es importado desde México, Brasil y Colombia. Estas peticiones fueron formalizadas en una carta entregada en las últimas horas, que va dirigida al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Crisias Recinos. El catecultor 50.